Hola comandos Garena Free Fire decide banear el DPI y el macro ¿De qué trata esto? Una nueva suspensión de cuentas Vamos a aclarar esta situación para toda la comunidad Y ya les estaré contando más de este tema Pero también tenía una gran duda y quisiera saber si ustedes ya lograron obtener Lo que sería esta M1887 que están observando acá cracks Como pueden ver tiene más 1 de daño, menos 1 de precisión Más 2 de velocidad de recarga Y cuántos diamantes gastaron en este tipo de eventos Si ustedes se imaginan que esto es pura estafa Ya está programado para que nos quiten una gran cantidad de diamantes Yo en lo personal me gasté 1450 diamantes más o menos para poder obtener los 5 tokens Y lo único que no me salió fueron los puños de fuego Bueno los puños de One Push Que estaban bastante elegantes, no lo pude obtener Porque me quedé ya sin diamantes pero logré obtener esto Muchas personas me han dicho ahí comando he gastado 5000 diamantes Y no he obtenido nada en este evento Entonces bastante lamentable que personas no puedan obtener esto Lo mismo está ocurriendo con la incubadora de la P90 Algo que bueno yo tengo estos vouchers Logré obtenerlas sin necesidad de gastar tickets ni nada Porque ya tenía unas piedras acumuladas, unos zafiros y rubí Y con esto se pueden hacer los canjeos para poder obtener esto Pero sinceramente para mí no vale la pena tener la P90 No le veo el efecto, el daño Yo juego siempre en preciso Pero no me está funcionando la P90 No sé si está bugueada o qué Pero prefiero usar otras armas Entonces bueno vamos a aclarar de una vez la situación acerca del baneo del DPI macro Garena Free Fire está prohibiendo que los celulares O sea las personas que juegan en móvil No usen aplicaciones externas para alterar lo que es el DPI y la macro Por esto dará un baneo a ciertas cuentas Muy pronto van a ver esto reflejado en sus cuentas de Free Fire Si se pusieron a descargar aplicaciones para alterar lo que sería el DPI y la macro Entonces Garena si está dando el beneficio a las personas que juegan en PC Para que utilicen esto Pero está sancionando a los que juegan en móvil Algo que no me parece bastante justo por parte de la compañía Debido que el juego debe ser equitativo No hay nada de malo que lo jueguen en PC O sea yo apoyo a las personas que lo juegan en PC Pero hay muchos en PC que están utilizando la macro Y entre otras cosas como el Reheadit Para tener ventajas sobre los de móvil Pero Garena está sancionando a las personas que usan esto en los celulares O en las tablets Entonces es lamentable que el juego esté inclinado un poco más A molestar o bueno a incomodar a las personas que usan esto en móvil Pero los de PC no les dice nada Y aclaremos algo Sinceramente el juego salió fue para móvil Otra cosa que es adaptado por unos emuladores en PC Y Garena debería también enfocarse en la seguridad Porque no es justo que algunos de PC se aprovechen de la macro y el Reheadit Mientras los de móvil van a ser baneados por usar este tipo de cosas Aplicaciones externas entre otras cosas Entonces ahí les dejo mi opinión cracks Y la verdad es que Garena si va a banear por DPI y macro en móvil En móvil van a banear aplicaciones externas Muchachos ya conocen las políticas de la compañía Así que nos vemos en un próximo video Chau chau